Grupo de Trabajo de la Comisión de Fiscalización y Contraloría quedó instalado. Se encargará de fiscalizar las contrataciones y los bienes de servicios de los gobiernos regionales. Está presidido por el congresista Carlos Domínguez. Asumo el compromiso y la encargatura del coordinador del presente Grupo de Trabajo con mucha responsabilidad y transparencia, por lo cual nos hemos reunido para la sesión de instalación del Grupo de Trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes y obras en los gobiernos regionales. Dicho grupo de trabajo le integran también los parlamentarios Hernando Ceballos, Ana María Choquehuanca y Juan Carlos Yulles. Este último señaló como prioridad fiscalizar este sector. Lo más importante es ver temas prioritarios de las regiones, de repente no solamente donde nosotros representamos, sino a nivel nacional. Así que yo le deseo todos los éxitos y estamos coordinando los horarios.